¿Qué tipo de buñuelo que podría provocar un huracán? Buñuelo de viento. Buñuelo de viento. Muy de Valencia, ¿no? Los buñuelos de calabaza, qué buenos. Hablando de valencianos, ¿sabes? Este valenciano que entra a una frutería y dice... Yeah, ¿a cuán va la uva? Y se lo tropa la bambú.